Y la alegría de vivir, puedo hoy sonreír, pues tu amor está en mí. Jesús, el puente de amor eres tú, quien trajo a mi vida la luz. Y la alegría de vivir, puedo hoy sonreír, pues tu amor está en mí. Jesús. A veces siento que las palabras no alcanzan para expresar lo que hay en mi ser. Canto que agradecer, hay momentos cuando solo queda el silencio. Y en mi corazón puedes oír, Señor, una nueva canción. Señor, ya no importa lo que haya a mi alrededor, solo estamos tú y yo. Jesús, el puente de amor eres tú, quien trajo a mi vida la luz. Y la alegría de vivir, puedo hoy sonreír, pues tu amor está en mí. Jesús. Fuente de amor eres tú, quien trajo a mi vida la luz. Y la alegría de vivir, puedo hoy sonreír, pues tu amor está en mí. Jesús. Jesús. Fuente de amor eres tú, quien trajo a mi vida la luz. Y la alegría de vivir, puedo hoy sonreír, pues tu amor está en mí. Jesús. 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 Fuente de amor eres tú, quien trajo a mi vida la luz. Y la alegría de vivir, puedo hoy sonreír, pues tu amor está en mí. Jesús. 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 Jesucristo. Jesús. 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 Señor, tu palabra dice, que tú le dijiste a tu siervo Moisés. Toma la sangre del Cordero Y unge los dinteles de tu casa Señor Ese Cordero representa tu sangre Te representa a ti Jesús Y yo creo Yo creo que tu sangre Tu sangre en los dinteles de mi hogar Tu sangre en los dinteles de mi corazón De mi vida Me libran de toda muerte Señor gracias Gracias por el privilegio De ser llamado tu hijo Gracias por el privilegio De ser llamado hijo de Dios Gracias Jesús Porque a lo suyo vino Y lo suyo no le recibieron Mas a todo aquel que le recibió A todo aquel que cree en su nombre Dice la palabra Le dio potestad De ser llamado Hijo de Dios Gracias Señor Honramos tu nombre Señor Dale un aplauso bien fuerte Dile Señor Aquí estamos Aquí estamos Señor Aquí estamos Jesús Aquí estamos Gracias Dios Gracias Dios eterno Gracias 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 Porque no toma este tiempo Y saluda a unas cinco personas Que están allá a su alrededor Dele un abrazo Dele la bienvenida Si no lo conoce mejor Sea más cálido Dele el amor del Señor Preséntese Y dígale Que bueno que estás hoy En la casa de Dios Porque nos vamos a gozar Gracias 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 No todavía Gracias 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 Reunidos aquí en este lugar Y hay que sentirnos especial De estar un día más con vida Porque hay mucha gente Que a lo mejor no amaneció Ya sea por enfermedad Por cualquier otra cosa Pero pues por la gracia de Dios Aquí seguimos hermano Y por su gracia Es que seguimos predicando Y seguimos siguiendo El ejemplo de Jesús Y en esta hora La casa Llene tu vida Que el gozo del Señor Te llene Te satisfaga Que su fuerza Su presencia Sea el poder Que tú necesitas Para enfrentar cada día En victoria Amén 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 Que se lleve tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se lleve tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se lleve tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Que se lleve tu casa, con tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Con tu gloria, llena tu gloria, llena tu casa, oh Dios. Tu presencia en este lugar Señor, bienvenido seas Espíritu Santo en tu casa. Que se lleve tu casa, oh Dios. Que se lleve tu casa, oh Dios. Canta, mi espíritu canta. Canta, mi espíritu canta. Amén. 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 Día a día Él está Día a día 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 Y Jesús Día a día 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 Jesús, Jesús Día a día 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 Cadén 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 a día Cadén Cadén a día Día 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 a día